Buenas tardes, vamos para Asnash Mahal Navarata es Petri Vamos a ir a Petri Cod que significa que es un vehículo electrónico porque los vehículos de petrol y de diesel no permiten irse a Tachmahal por eso tenemos que viajar a Tachmahal ya estamos llegando a Tachmahal y estamos llegando a Tachmahal así que será un gran oportunidad de verlo Sergio, estará muy feliz ¡Tachmahal! Tachmahal 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.